10 horas para la cosa que tú quieras El jugador viene con el uno con la mañana controlado Y se me puso a la gente lo que me puso a la gente lo que iba a jugar con la cola Cuando está en el mato voy con la pistola Subo en el paso el rollo, cuando te lo pongo a la gente Y se me puso el borde y me controla Y se me puso el borde, y me puso el borde Y se me puso el borde con el ron Y lo tengo la cuarta con Que tiene papón, que tiene papón, que tiene papón, que tiene muy grande, muy grande Me enamoran con el mundo de Orlando, pues Los mundos no llaman el que esto es como comida que tiene su grande La cocina de Orlando, que si nadie quiere, no puede interés Vamos pa' mojarte y vamos a la cocina de un barrio Ya que tú eres un chiquita, sin China Nos ofrecemos a la cocina, fueron oficiales Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer Tengo en la picha, vaya y me pierdes Tu calla para que tu nombre no se te